Llegaron con el tiro de Schindler, salió contra el juego de Jocacóndy. Con Cuatro, la vida, ¿no? Sí, ahora ya se dio el tiro del colegio visitante. Luego, dentro tres, con una, con Cuatro, porque así que sí, sí. Pasa un poco, ¿sí? Mía, va, ¿qué es? Ahí está, ¿sí? Ahí voy a presentar el... Específicamente, esa zona. Señora Cero, la coyote de Pérez Pizzo. Los compradios y el gobierno quieren perder la puerta o presa. Ya la trampa está atendida a los jefes de carteles. Caerán muchos de arriba Y de todos los niveles La señora Cero afirma Y se afirma porque muere Y si en el ya irro a matar Pues también la irro muere Nuevamente se confirma Que sobradas las mujeres Gracias, esa zona. Increíble, te habla de... ¿No también es la tuya? No. Óbvame. ¿Qué significa eso de que a lo largo no es mi hijo? ¿Qué te dijo esa barbaridad? Es que lo vimos en el video, mamá, del libro de Almira. Yo también soy papá. ¿Qué te dijo? No sé de qué me hablas. Papá, ya, por favor, cálmate. Mira, tú, tú eso que nos dijo que no creyó Y vamos al hecho bigger. No sé de qué me hablas.